Y ahora viene la carta de San Pablo que quiero leer poquito a poco y aconsejo que se lea y se medite porque sigue siendo muy actual. Capítulo 15 de la carta a los Corintios. Habría que presentar, los Corintios son hermanos nuestros. ¿Verdad que sí? Son los cristianos de la iglesia de Corinto, fundada por San Pablo. Corinto está situada todavía hoy en el estrecho de Lepanto o de Corinto. ¿Verdad que sí? Entre el mar Adriático y Grecia. Ahí es Corinto. Y ahí estaban los Corintios cristianos convertidos, paganos, griegos, convertidos por San Pablo. Creo que eran gente de mar y de paso, el canal. Y gente que cobraba aduanas, es decir, que tenían riqueza. Manejaban dinero los Corintios. Tendían al materialismo. Y al dinero. Todas las ciudades de Junto al Mar, donde haya comercio, la gente es comercial. Y no hay cosa más difícil para un cristiano que aceptar el comercio. O no hay cosa más difícil para un comerciante que aceptar el cristianismo. Los comerciantes sobreviven gracias a lo que ignoran del cristianismo. No ofendo a nadie. Además, yo vengo de una ciudad como de Corinto, más o menos. Más o menos. Más o menos. Y no cree nadie en nada, nada más que en el dinero. Y cuando ahora el gobierno se nos come el dinero, pues es fácil. Se recurre a la droga y se sigue haciendo dinero. Pero, ¿qué problema hay? Es una ciudad como los Corintios. Pero, habría que pensar que lo que vamos a decir de los Corintios, que eran cristianos, una pequeña comunidad muy dinámica, rica, seguramente, pero tendiendo al materialismo. Como las cosas son esto, y eran cristianos. San Pablo se dio cuenta y les escribió dos cartas, posiblemente tres, pero tenemos dos. La primera y la segunda. Esta es la primera, capítulo 11. Los Corintios, como eran materialistas, ¿ves? Las manos se te van con el dinero, y mientras tocas dinero, por dentro del dinero va creciendo un humo negro, como la lámpara de Aladino. Un humo negro. Y cuando te llega a los ojos el humo negro, el humo negro es un interrogante y dice, ¿habrá algo más que tocar dinero? Y claro, y este algo más, Pablo se dice, ¿será verdad que después de esta vida tan hermosa que llevamos con el dinero, y con el mar azul de Grecia, tan felices, habrá algo más después de esto? Y esto llegó a Pablo, fíjate, uy, lo que le faltaba a Pablo. Pero le dio ocasión, igual que la manzana de Eva, el pecado de los corintios, le dio ocasión a San Pablo para hablar muy seriamente, y para poner las cosas en el cogollo. Son comerciantes, son muy listos, tienen dinero, viven bien, es una comunidad dinámica, pero tendiendo un poco hacia, a la izquierda de lo material, es decir, lo material. Claro, y sin querer, lo material materializa, qué curioso. Claro, dime con quién vas, ¿de quién eres? Claro, si vas por lo material, pues te materializas. La sociedad de hoy, la nuestra, es materialista. Y lo material, ¿quién es esto? Engendra un humo negro, y al final te pone las preguntas sobre lo inmaterial. A ver si resulta que no hay nada más que lo que estoy tocando. A ver si me están tomando el pelo cuando me hablan de ser bueno y moral. A ver si será verdad que después de esta vida, que yo me estoy apretando el cinturón, al final no haya nada. Esto es creación del materialismo. Pobres corintios, ¿verdad? No, pobres corintios no, porque será el caso de que estos corintios, supongo que están en el cielo y nos oyen. Así que conviene no hablar muy mal de ellos, porque los cielos entran por aquí los corintios, los que aceptaron esta idea de San Pablo. Si se dice, teología ahora, si se dice que Cristo no ha resucitado de entre los muertos, ¿vale? Eso quiere decir que entre los corintios cristianos, alguien dijo, pero la resurrección. Bueno, aquí hago un paréntesis y repito una cosa. El problema de la resurrección de los griegos era un problema filosófico. Ya Pablo conocía este problema, ¿se acuerdan? Y es una cosa muy triste. Un día cayó Pablo en Atenas, cuentan los hechos de los apóstoles en San Lucas. Cayó en Atenas y empezó a hablar, y habló de Jesucristo, y unos atenienses, entre ellos San Dionisio, Areopagita, en el Areopago de Atenas, en la plaza, Pablo hablaba y algunos lo escuchaban con interés. Pero tuvo un desliz San Pablo. Cuando terminó el sermón, que debían ser horas, Pablo hablaba muy largo, ¿eh? Muy largo. Los buenos predicadores hablan largo. Y los malos, más. Digo que hablaba largo porque, ahora, abro otro paréntesis. Recuerdo cosas viejas que ustedes saben. Antes de lo de Atenas, Pablo había hablado en Troade. Troade es la Troya antigua, en Chanakale se llama hoy en turco. Y habló en Troade. Y claro, le ofrecieron una casa para hablar. San Pablo estaba de paso, y se reunieron unos cuantos cristianos y unos prosélitos aficionados, y escucharon a Pablo. Pero la casa, el propietario que ofreció la casa, era un tercer piso. En Troya había casas altas para entonces. Un tercer piso. Pablo empezó a hablar. Y había un muchacho que escuchaba entusiasmado, y se sentó sobre la ventana. Todas las fechas de la ventana. Y Pablo siguió hablando. Y se alargó, esto, hecho de los apóstoles de San Lucas, discípulo de Pablo. Ahora pega a Pablo, ¿eh? Se alargó tanto Pablo hablando, que se hizo de noche, pasó la medianoche, y el muchacho sobre la ventana, sentado, se durmió y se cayó del tercer piso. Y lo recogieron muerto. Mora lejano, hay que escuchar a los predicadores que se alargan demasiado. Te puedes morir, te puedes morir. Bueno, y cuenta San Lucas lo de recogieron muerto, es muy típico esto, muy rápido. Pongan ustedes la duda que quieran. Lo curioso es que lo recogieron muerto. Y se lo dijeron a Pablo. Y Pablo lo cogió de la mano y lo levantó. Y... En el examen de predicadores se podría hacer así. Tú predica. Y después de predicar, te traemos un muerto a ver si lo levantas. Si lo levantas, aprobado. No, pues no crean que tiene... Esto está muy bien. Porque justamente toda predicación consiste en la resurrección de los muertos. Toma. Así que un predicador que predica la resurrección debería saber resucitar. Ustedes están pensando, tú no lo harías, no. Porque soy pecador. Esto prueba por mí. Yo no soy capaz. ¿Y eso qué significa? Porque soy un mal predicador. Nada más, no significa nada más. Pablo resucitó al muerto, o lo que fuera, no sé si estaba muerto o no. Da igual. La cosa es que la gente entendió que Pablo, que era capaz de predicar tres horas y de dormir al auditorio normalmente. Tenía fuerza suficiente para tanta energía que dando la mano a un caído, a un desnucado, le devolvía la vida. Toda predicación, toda predicación termina en la resurrección de los muertos. Fíjense, eso sí que es importante. Ahora vuelvo a Grecia. Problema para los griegos, como para nosotros si estamos equivocados. Pablo predica en Atenas. Tiene un grupo, le escuchan. Y al final patina Pablo. Y dice, porque Dios resucitó a este Jesús del cual yo os hablo, le resucitó entre los muertos. Se hizo un murmullo, dice Lucas. Pablo paró, claro, ante el burbullo. Y una voz le dijo, Pablo, de esto te escucharemos otro día. Y se fueron, le dejaron solo. Había hablado de la resurrección de los muertos y lo dejaron solo. ¿Qué había pasado? O es que a los griegos no se les puede hablar de la resurrección de los muertos. No. Porque los griegos del siglo I eran platónicos. ¿Y qué dice Platón? Que el compuesto humano es alma y cuerpo. Ven porque la tengo contra el alma de Platón. No la que él manejaba. La que él explicaba no es lo mismo. El hombre es un compuesto de alma y cuerpo. De materia y espíritu. Pero el espíritu, el alma, está en el cuerpo, dice Platón. Cito a Timeo. Cito a Platón directamente. El alma está en el cuerpo como pájaro en la jaula. O como timonel en la barca. Que si se cae, se muere. Está dentro, prisionera, el alma. De forma que en el cuerpo el alma se purifica. Y lo mejor que puede suceder en el compuesto humano es que cuando el alma está purificada a través de la materia, la materia desaparece y se disuelve para siempre. Porque el compuesto no es un compuesto feliz, sino infeliz. Es de opuestos. Por esto, lo mejor que puede suceder, en esto Platón tuvo una intuición, lo mejor que puede suceder es que el alma inmortal, Cristo jamás dijo esto, el alma inmortal al final se evada del cuerpo libre como un pajarillo, Sige, en griego se indica mariposa, como una mariposa se vaya y el cuerpo que ha servido al alma, ahora que no le sirve, se pudre. Y viene Pablo y dice, os hablo de la resurrección de los muertos, es decir, una vez que el almita está libre y voloteando por el cielo, un buen día el cuerpo se levanta y dice, alma, ven otra vez. Y la vuelve a aprisionar. Un griego dice, no, eso no. Que otra vez venga al cuerpo a cogerme el alma y a meterme en la infelicidad, el alma prisionera en la jaula del cuerpo. No. Pero cuando Pablo habla de la resurrección del cuerpo, los griegos se van. ¿Ven a dónde conduce la división de alma y cuerpo? Y lo decimos nosotros, somos platónicos, dura mucho el platonismo, dura en Occidente sobre todo. El alma está en el cuerpo de mala manera, de forma ascética medieval, que cuanto más mortificas al cuerpo con ayunas y penitencias, disciplinas, y estenúas el cuerpo, tanto más libre cae el alma. Y por otro, lo mejor que puede hacer uno es liberarse e irse a Dios con el alma. El cuerpo que es materia, que es detestable, se queda para siempre podrido o quemado. Y bien, el cristiánismo dice, no, el cuerpo no es detestable, el cuerpo es de la creación. Y el cuerpo como el alma, que también, habló por Platón ahora, el cuerpo como el alma, que también es creada, forman un conjunto. De forma que el hombre, que soy yo, soy alma y cuerpo, pero no alma y cuerpo con un más, como dos entidades separables. Yo soy alma corporeizada, una alma descorporeizada no existe. Yo soy alma corporeizada, o cuerpo animado, cuerpo animado. Soy una sola cosa, una sola realidad. Y por eso Cristo habla del hombre, que es alma-cuerpo, alma-cuerpo, o cuerpo-alma, da igual, pero todo junto e inseparable. El hombre es cuerpo y alma. De forma que si yo me muero y se salva mi alma, yo no me salvo, porque yo no soy mi alma. Y si por lo imposible yo me muero y se salva el cuerpo y el alma no, ahí ya se ve más claro. Oye, ¿por qué se ve más claro? ¿Qué más da? Yo soy tan alma como cuerpo y es tan digna, forma parte de la creación, tanto lo espiritual que es creado, como lo material que es creado, igual. Pues si yo soy alma-cuerpo, y se me dice, el alma se salva, esto es platonismo, y el cuerpo no, uno dice, ah, pues yo no me salvo. Fíjense a dónde lleva esto. Si yo soy alma-cuerpo y se salva el alma, el alma no soy yo. No, no lo soy. Y por eso Cristo y todo el cristianismo predican la resurrección de la carne. La carne pertenece a la creación. Fíjate, parece lo malo de la creación. En Zoroastrismo, en Persia, dicen que esto es fruto del demonio, la carne y la materia. El cristianismo la santifica inmediatamente. Dios creó con su dedo igual lo espiritual que las montañas y las piedras y los vegetales y los animales y el hombre. La carne del hombre. Por esto, en la resurrección hay carne. Y cuando decimos carne, decimos todo lo material. ¿Lo ves? La salvación recoge todo lo material. La carne del cosmos es la piedra y es la rosa y es el pájaro y es el hombre. Todo esto se salva. Está en el credo, es muy primario el credo, del siglo III y del IV. La resurrección de la carne. ¿Por qué? Porque el hombre resucita. Bueno, si el hombre se muere, pues se muere el hombre, ¿verdad? Todo. Ahí estamos. Todo. Entonces, ¿dónde se hace la resurrección? Eso es lo que nos dirá San Pablo. Gracias. 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 Gracias.